Y para los vengan Yacao, Yacao que está por ahí también, Yacao ¡Solos tú y yo! Sí señor, vamos bailando con el heredero Para Wanchi, el rey de la patita ¡Pala! ¡Para Nino, feliz cumpleaños! Para Eli, Pamela, Karen, las chicas rebeldes ¡A la gente de la victoria! ¡Vamos! Freddy Carvajal, Somar Margarita ¡Guácar Santanita! Es el amor que me diste, quisiera comprobar Si es verdad o no, hagámoslo otra vez En el momento que estemos solo tú y yo Saliré llora de nuestro amor Si me quieres solamente a nadie más que a mí Verás que nuestro amor florecerá Si me quieres solamente a nadie más que a mí Verás que nuestro amor florecerá Así va a sentir el calor De tus besos Con los míos Con los míos Así va a sentir el calor De tus besos Con los míos Señor cuerpo De tus besos De tus besos ¡Vamos! ¡Vamos! La gente sin que me digan mucho marido, ¿eh? ¿Quién? Vale. Sí, la gente sin que me digan. ¡Alacito! ¡Alex! ¡Asechón! ¡Sinario! ¡Las solteritas! ¡Solteritas! ¡Izamar! ¡De ver! Para Freddy Carbajal, un cuadrillo de la nueva crema. ¡Ajá! ¡Y Sara Flores! ¡Buenas solteritas! Con lucha garbantana. Y si el amor que me dices quisiera comprobar, ¡Los! Si es verdad o no, hagámoslo tener. Por el momento que estemos solo tú y yo, salen de duda de nuestro amor. Si me quieres solamente a nadie más que a mí, verás que nuestro amor clarecerá. Si me quieres solamente a nadie más que a mí, ¡Hagá! Que nuestro amor clarecerá. Así vas a sentir el calor De tu beso, con los míos, Así vas a sentir el calor. De tu beso, con los míos, De tu cuerpo, con el mío. ¡Buenas solteritas! 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 La buena vida, la buena vida, la buena vida.